Le damos la bienvenida aquí en la mañana a Seba Poliotto. ¡Hola, crack! ¡Hola, mi hermano! ¿Qué te vas, Oceana de fondo? Sí, pues se entendieron. Nada, nada, nada. Estuvimos toda la semana hablando. Bueno, nada, Nacho. Nacho, el uno. Un crack Nacho, eh. Bien, Nachito querido. Preparó. Bueno, nada, umbrella. ¿Cómo estamos, Seba? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Acá contento de estar en la villa y cumpliendo con los pedidos que me hicieron. Mirá, le damos con toda la gente. Acá trajo. No sé si ustedes conocen a Jorge Pochettino. Son exclusivas para vos. Yo quería facturas. Acá está. Vení, Kiki, acá está. Jorge Pochettino. ¿Jugó anoche con Amiagino? Ahí está, Jorge. Ahí está, muy bien. Bueno, y ya sabemos a quién le gustan las facturas, ¿no? Era para todo el equipo. Y acá tenemos las facturas. A ver, contemos. Todo el equipo quería facturas y vos querías masa fina. Bien. Listo. Te traje exclusivamente tu pedido. Factura en todos lados. Aparte, pero me voy a decir algo. Lo primero que le dije a Seba, yo le quiero un hermano. Le digo, Seba, están las masa finas húmedas y las secas. ¿Y qué me pediste? Y yo le dije húmedas. Él trajo secas. O sea, le importa nada. No, pero son ricas iguales. No, ahí, ahí. Estas son húmedas. ¿Dónde ves húmedas vos? Estas son secas. Sí, son todas secas. ¿Tienen todas las masa? Las húmedas son las de coco. Yo pedí húmedas. Las que tienen durazno. Yo dije, para el señor Roganti, dame las que llevan a Roganti. Y algún día, mirá Conor, algún día te voy a contar la historia de eso. ¿Voy? ¿Puedes apuntar? Fui precisamente y le pedí. Húmedas para Roganti. Te juro. Sí, me conocen ahí las chicas. ¿Dónde fuiste? Bueno, no sé. A lo mejor te tienen bronca, no sé. No, no, son mozana mía, pero capaz que van a haber que sacar seca y sacan seca, digamos. Entonces, Evita, no. Gracias primero. Cafecito. Cafecito, gracias. Agua también. Todo. La temperatura como me pediste. Bueno, para presentar lo que era nueva temporada, mil cosas interesantes. Obviamente, aquí en la pantalla de Canal 20 Villamaría, más de 150 localidades en el interior de Córdoba. Eso, por un lado, columna que arranca aquí, lo decíamos recién, en los estudios. Y que va a continuar en, bueno, distintas partes del mundo. Generalmente va a ser todo en Europa, con algunos tips puntuales, más que nada para el cierre de esta temporada. Muy groso, por lo que estuve viendo. No quiero adelantar nada. En todo caso, ya lo hará vos también, Seba. Pero, a ver, para la gente que nos está viendo ahora, antes de, por ahí, adentrarnos un poquito a este preámbulo que vos nos vas a hacer, digamos, de lo que va a ser esta nueva temporada y de qué vamos a hablar, contanos un poquito o hagamos un repaso de lo que fue la temporada anterior. Claro. Lo que estuvimos hablando, que arrancamos un poco al fin de la pandemia, hacíamos una salida semanal donde hablamos principalmente sobre ciudadanía italiana. Contamos a toda la audiencia sobre qué hacía falta, quién podía solicitar la ciudadanía italiana, los pasos para hacerlo, las complicaciones que iban teniendo, hacían preguntas y le íbamos respondiendo. Fue orientado exclusivamente al proceso de ciudadanía italiana. Todos los descendientes italianos que tienen la posibilidad de hacer la ciudadanía, bueno, contamos, fue dirigido exclusivamente para ellos. Eso fue lo que hablamos. Estuvimos prácticamente tres meses, que era una salida semanal, donde informamos nosotros. Y, a diferencia de ahora, vamos a dar una vuelta de rosca, que eso ya está. Eso lo pueden ver, que ya está todo grabado en el canal de acá de YouTube. ¿Qué le cuentan en Mil Cosas Interesantes también? Encuentran todo. A ver, si vos estás viéndolo ahora y sos descendiente italiano y no sabés qué hacer, pones milcosasinteresantes.com, pones milcosasinteresantes en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos lados, y te explico desde cero qué te hace falta, qué necesitas, quién puede, quién no puede, qué tienes que hacer antes de viajar, qué tienes que hacer en Italia y qué tienes que hacer cuando ya sos italiano. Más, escuchá esta, cada vez vamos un segundo más. Hay más de mil experiencias escritas y en videos que yo le hago entrevistas a gente que ya son italianos. O sea que si tenés ganas de hacerlo, ciudadano, y no sabés cómo, lees todo y miras mil personas. O sea, tenés para, en vez de ver Netflix, te ponés a ver mi canal y mirás lo que cuenta la gente, lo que le pasó, los miedos, las inseguridades, cómo lo resolvieron, y te vas acá sin miedos. Una cosa de locos. Tal cual. De de antes. Te vas ya. Sí, sí. Y encima, déjame contar una concita más, que este año, el mes pasado, largamos con un taller que se llama Procesos de Adaptación Migratorios. Que es un poquito más allá de la ciudadanía. Todo aquel que está por emigrar, que se va de su país, de su provincia, no necesariamente de Italia, a cualquier parte del mundo. Es un taller que hacemos en conjunto con un psicoterapeuta. Y damos un apoyo para todo el que va a emigrar. Le damos herramientas y prácticas para que se pueda adaptar de manera más fácil al lugar donde va a ir. Hablando un poco del pasado, de la historia migratoria de sus antepasados, de su presente, herramientas para encontrarse, para saber lo que quiere. Y para planificar su futuro. Que acá hay una cosita que es un módulo loco. Ya hay más de 100 personas que lo están haciendo. Arrancó hace un mes. Y una vez al mes hacemos un encuentro en vivo. Junto con Tomás, que es el psicoterapeuta. Los que lo están haciendo, hacen un zoom en vivo para todos y comparten su experiencia y cuentan. Y ya también se me pone piel de gallina cada vez que lo cuento. Pasan cosas locas, cosas mágicas. La gente que está haciendo esas prácticas, esas herramientas que les damos, como que van encontrando cosas y al final del taller, si vos sabés lo que querés, tenés muchas herramientas para lograr y llegar a eso. Y si hay muchos que nos pasa mucho, no sabemos lo que queremos, te damos la herramienta para descubrir y encontrar eso que querés y planificarlo. No, es un descontrol ese taller. Está muy bueno. Para todo el que se quiere ir, vos te vas a ir de Villa María a Córdoba, te sirve. Te vas a ir a Jujuy, te sirve. Te vas a ir a Brasil, te sirve. A La Unpa y Latinoamérica. Te sirve. Te vas a ir a España, a Hong Kong, a donde sea. Es muy bueno. Y podés hacer en vivo consultas una vez al mes con nosotros dos, que somos los que estamos a cargo del taller, que tenemos más de 10 años de experiencia y hablamos con miles de personas. todos los meses que hay gente que está emigrando. Qué lindo, qué interesante eso también. Bueno, está todo dado, digamos, para que puedan interiorizarse al máximo y puedan o emigrar o ir a Italia, de acuerdo a lo que hagan. Como nos contás, Eva, con las mayores seguridades. Bueno, esto en cuanto a mil cosas, pero recién nos contabas un poquito lo que habíamos repasado también en la última temporada. Tal cual, exactamente. Lo último que vimos fue todo ciudadano italiano. Y esta nueva propuesta que van a ver ahora va más allá de la ciudadanía. Va a conocer un poco más Italia. Vamos a saber las diferencias entre el norte y el sur de Italia. Cómo es vivir en Italia. Cuánto cuesta. Cuánto sale un alquiler. Qué trabajo se encuentran. Cuánto se paga. Con cuánto vivís. Las diferencias puntualmente en vivir en una ciudad grande, Roma, Milano, Torino, a vivir en un pueblito. ¿Cuál es la ciudad más grande de Italia? A ver, nuestro Buenos Aires italiano. Sí, Roma. Es Roma, ¿no? Es Roma. Es la capital. Es la capital. La Roma, Milano, Napoli. Milano, Milán. Sí, Milán, exactamente. Torino, Palermo, podríamos decir que son las más grandes. Claro. Esas. Y después, que hablamos de un millón, dos, tres millones, Roma. Sí. Después ya son más chicas. Y la vida también, que se lo vamos a contar y mostrar, porque a medida que vamos contando voy mostrando en videos, la vida en los pueblos, la gente. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerte, porque, digamos, uno por ahí, a ver, nosotros aquí sabemos que tenemos nuestro Buenos Aires, Rosario, Córdoba, como las grandes urbes, pero después bien sabemos que te vas al sur y es una cosa y el norte es otra, que tenemos mucha llanura pampeana, que tenemos montañas, que tenemos los pueblitos cordobeses para no irnos tan lejos, que encontramos mucha paz dentro de un país que es caótico, digo, por estas ciudades. Imagino que en su momento lo vamos a hablar, Italia debe suceder lo mismo, ¿no? Tal cual. Tenemos lugares, digo, lugares que por ahí son tranquilos, de pocas urbes. No sé si se le dice comuna a estos lugares. Comuna, sí. Comuna, sí. Comuna. Bueno, comuna de poca cantidad de habitantes, ¿no? A ver, de 500. Tengo muchas preguntas para hacerte respecto a eso, porque, bueno, creo que una cosa va a ir de la mano con otra, ¿no? Pero, hay retomación, pero, ¿cómo te cae a vos vivir en la capital? Porque voy en Roma, voy cerca del Coliseo, ¿no? Vivo en pleno centro. Vivo a 500 metros del Coliseo. Digamos, a ver, vivís cerca de un lugar que es icónico a nivel mundial y que muchos queremos conocer. Digo, vivís dentro de un caos constante. ¿Cómo hacés para acomodarte un poco ahí y no buscar otros lugares? Es que, justamente, a mí me gusta el caos. Por eso. Yo nací a Camilla María, vivía acá y ya me había aburrido de la tranquilidad. Y me fui a ir a Córdoba, en el centro de Córdoba. Buenos Aires nunca me llamó la atención. Y después me fui a Italia y me fui a Roma. ¿Siempre fue Roma? Estuve un año en Parma, apenas llegué, que estuve haciendo mi ciudadanía, estuve un poco complicado ahí, hasta que mi sueño de chico fue vivir en Roma. ¿En serio? Siempre, o sea, de chico. Lo hablaba con mi sobrino los otros días, que me preguntaban por qué vivía en Roma. Y les conté. Y siempre fue Roma. Por cosas de la vida. Fui primero a Parma, hice mi ciudadanía, estuve jugando el fútbol, hice varias cosas. Y de ahí me fui a Roma. Llegué a Roma, la vi y me volví loco, me enamoré, me hizo una cosita, que hasta el día de hoy estoy enamorado. Estoy como si fuera el primer mes que llegué. Bueno, vos me dijiste alguna vez, charlando, Seba, me dice, mi casa, estábamos tomando unos tragos, me acuerdo, charlando un poco, me dice, mi casa es Roma. Sí. Yo no siento que Villa María sea mi casa, pero no despectivamente. No, absolutamente. Vos tenés casas familiares y demás y te gusta, te sentís cómodo en una ciudad, tu ciudad natal, pero donde yo siento que sea mi casa, yo llego al aeropuerto, llego a Italia, llego a Roma, estoy en casa. Digo, es groso decir eso. Y no sé si todos llegan a decirlo cuando buscan nuevas experiencias, mirar de su país, digo, me parece que tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Yo creo, a ver, te cuento algo, eso es algo muy personal, porque cuando estaba acá, estaba en mi casa. Cuando viví en Córdoba, que viví 8 años en Córdoba, era mi casa Córdoba. O sea, porque yo quise vivir en Córdoba, me gusta mucho. O sea, hoy es mi primer lugar Roma y segundo Córdoba, porque amo. Y después yo siempre quise vivir en Roma. No es que me tocó, que elegí, que fui a ver qué onda, que fui acompañando a alguien. Creo que pasa un poco por ahí. Son lugares que lo desee mucho y quise, y cuando llegué, lo sentí. Creo que va un poco por ahí. Y hoy sí, hoy siento que es mi casa y la vivo. Es más, me salió una oportunidad para irme fuera de Roma y me empecé a sentir un poco incómodo. Entonces digo, bueno, ok, no, todavía mi tiempo es acá. Claro. Y no, a ver, es un caos, sí. Pero mirá, escuché lo que te cuento. A ver. Yo vivo cerca también de la estación, principal estación de Termini. Sabés subir historias de ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Subo muchas historias. De hecho, a ver, de mi casa, está, esa es la estación. Yo doblo, paso por el colisio y voy para el centro y voy a hacer todas las cosas. Así que, por lo general, mis historias son de esos lugares. Y hay mucha gente, o sea, todo el mundo que llega a Roma va a Termini y de ahí se va para el colisio y va para el centro. Hay mucha gente, mucho ruido, mucho todo. Mi departamento da un patio interno, ¿sí? Pero estás ahí en el caos. Está bien, las paredes de allá tienen casi un metro de ancho, doble vidrio y todo. No se siente nada. No escucho, vos te levantás y escuchas los pájaros. Mirá. Abro la ventana y se escuchan los pájaros. Es tremendo. ¿Altura, Seba? ¿Bien altura? No, vivo en el segundo piso. Ah, ok. Tengo la terraza, lo mismo no hay altura allá, no hay edificios de más de ocho, siete, ocho pisos. Ah, ok, mira. No se puede construir edificios altos. Claro. Y yo tengo lo mismo en el segundo piso. Tengo la terraza en el sexto piso y también, es como que, no sé, hay algo que frena el sonido o algo, pero no se escucha nada. Es hermoso. Seba, nosotros estamos súper contentos de poder recibirte aquí, de presentar la temporada de mil cosas en el estudio, en vivo. Después, no quiero ir spoileando, ya de todo lo que hemos hablado tengo mucho para preguntarte, sabrás. Lo iremos tocando conforme vayamos pasando episodio por episodio, pero sí queríamos presentar un poco esta columna. Y me gusta esto de que creo que has tenido, digo, vos y tu equipo y demás, has tenido una gran primer parte que es de la teoría. La teoría de la ciudadanía, etcétera. Lo que ya sabemos, lo que hemos hablado. Y me parece que esta segunda parte que presentás acá, digo, y como venís trabajando en mil cosas y demás, que lo bajás acá, creo, yo siempre te lo dije, es lo que casi te diría, Seba, no llegás nunca a conocer. ¿A qué quiero llegar? Cuando vos te vas a un lugar, Italia, el lugar que sea, no te cuentan todo, no te cuentan el día a día. No sabés cómo es el día a día, digamos, por lo menos un pantallazo, porque después cada historia es personal, una la vive como puede y te cae más, uno lo va viendo. Pero esto que vamos a hablar ahora es muy importante porque me parece que es tan o más importante que saber toda la teoría de cómo suena ciudadanía. Sí, señor. Comparto 100%, que es justo entre lo que decís vos. Es el día a día, es por ahí lo que no se muestra, se cuenta cuando se terminó, es lo que hay que hacer. Pero la realidad, de ver cómo es la calle, de ver cuánto voy a ganar ahí, de ver cómo es la gente, cómo hablan, por qué hablan de esa manera. El trato, una cortita. O vayas a Italia, alguien te va a recibir y te va a decir, hola, ¿cómo estás? Con el sueño fruncido y gritando. Y vas a decir, pará, ¿no? Y no, está bien, está todo bien, está recibiéndote. Es su manera de hablar. Si vos desconoces eso, podés confrontarla con el loco o la loca, lo que sea, y enojarte. Y resulta que el loco dice, che, pero ¿por qué te enojas conmigo? Si yo te estoy diciendo, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Entonces, ver esas cositas y contar esas cositas está bueno. Bueno, lo que vos decís, yo tengo amigos que han ido a Francia y me decían que el francés es muy frío. Es frío, es distante, digo... Bueno, ya cuando hablemos del norte y del sur de Italia, vamos a hablar de eso, justamente. Bueno, claro. ¿Cómo es ir a un kiosco en el norte de Italia y cómo es un kiosco al sur de Italia? En el norte, decimos en la ciudad. Torino. ¿Y en el sur? Palermo. Muy bien, ahí está. Para que la gente se vaya ubicando. Y hay dos cositas, dos frutillas del postre, mi amor, que son las últimas dos salidas. Vamos a caminar por Roma. O sea, vos vas a caminar por Roma. Vas a ver conmigo, vamos a caminar por Roma. El tiempo que tengamos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, nos vamos a ir caminando y vas a ver en vivo toda la calle. Vas a ver el Foro Romano, vas a ver Piazza Venezia, vas a ver Vía del Corzo, vas a ver Altar de la Patria, el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón, todo en vivo, caminando, viendo la gente, viendo el lugar, cómo es andar ahí. ¿Tirás una monedita en la Fontana de Trevi? O sea, es que nunca la tiré. Nunca. No fui con esa. ¿Me quedé? Te quedás. Hay algo raro ahí. No, tirás. Dice que la juntan, la donan después, creo, ¿no? Sí, para Caritas, para el Vaticano. ¿Y en el Buen Pastor nunca tiraste tampoco? No, no, el Buen Pastor no tiré nunca, ¿no? ¿Todo tenés que tirar la monedita en el Buen Pastor? No, no, no. Sí, sí, nunca tiré esa monedita, no soy de creer en esas cosas. Prefiero ir y quedarme, ya está. En la vida. No, no dejo el librado de hacer nada. Claro. Quiero ir, listo, trabajo para eso y voy. A lo mejor. Che, Seba, yo quiero agradecerte mucho la visita. Me encanta. Te vamos a charlar y mucho por interiorizar, quiero que lo sepas. Es muy bueno lo que haces, siempre le buscas un cambio de rosca, ahí vas viendo que sí que no, y en base a eso ha salido esto, al margen de la columna, digo, lo que estás proponiendo es muy, muy grosso. Así que, bueno, vamos a charlar, vamos a interiorizarnos. Yo a toda la gente que se quiere Italia, que quiera cosas así, yo le digo, o sea, mi hermano le digo, o sea, y para mí es sencillo, vamos para hacer contacto. No, no, es mi hermano. De ahí que te va de contacto, no sé, le digo, no sé, dejame que yo, viste, ahí digo, no, porque yo me quiero, y cuando lo veo medio dudoso ni te hablo. Mire que vos lo tanteás. Vos lo ve ahí, sí. Vos lo tanteás. Aparte sé quién sí y quién no, pero porque se van a mí, no es que yo no quiero, ¿entendés? Como que no puedo gastar el contacto, ¿me entendés? No, bueno, pero hablá, le digo, hablá en Instagram, a mí es cosa interesante. Hablá por ahí, le digo, y ahí te salen todas las dudas, vas viendo todo, le digo, si no, le voy a hablar, le voy a hablar, hay gente que está, allá también, y que, y no, el otro día me crucé con una amiga y me dice, no, pues, yo tengo, ah, la mamá y la, bueno, yo tengo ganas, dice, bueno, nada, si quiere Italia, no sé, mi cosa interesante, le digo con Cedapoloto. Sí, no, ella encontró otro. No. No. No hay como, en mí, cosa interesante. No, acá tenés un difusor, acá tenés un difusor, así que. Aparte, a ver, tres cositas, escuchá. Primero, lo lindo de mi cosa interesante es, es que es todo gratis. Hay, aparte de los servicios y todo, pero primero, vos no sabés nada, tenés todo gratis. Claro. O sea, eso es lo loco que yo me pongo de la cabeza. Ey, querés leer, tenés para leer. Tenés artículos, tenés un libro. Perfecto. Que está avalado por ocho años de experiencia y más de mil personas. No te gusta leer, querés videos, bueno, tenés videos. 250 videos. Entrevistas, mil entrevistas. No te gusta nada de eso, tenés Spotify, iTunes. Te lo pones, vas al gimnasio, salí, corre, escuchás. Tenés por todos lados y gratis. Eso es lo que yo me pongo loco, que está bueno y que está comprobado. Entonces, podés hacerlo tranquilamente, sin pagarle nada a nadie. Eso es lo lindo, eso es lo mágico. Tal cual, tal cual. Hay que ponerse, hay que ponerse, hay que tener ganas, interiorizarse. Exactamente. Muy bien. Escuchá, dos cositas. Dale. La última salida es adentro de un lugar emblemático de Roma. ¿Te dejan entrar ahí? Sí. Ok. Es decir, se paga, se paga una entrada. ¿Filmar tampoco? Y entras. No lo sé y no lo quiero saber, lo vamos a hacer. Muy bien. Está muy bien. Si no se puede, lo vamos a saber en ese momento. Claro, no meterá in moment, ¿eh? No, no, sí se puede. No vamos a decir lugar, pero es un anfiteatro, un anfiteatro muy lindo. Puede ser de Villa María, una salida de adentro del anfiteatro de Villa María. Sí, sí. O otro anfiteatro de otra parte del mundo. Lo vamos a conocer por dentro. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Y la última cosa es que te traje un regalo. Otro regalo. No, me ponen compromiso. A ver. Como la otra vez te lo quise dar en vivo, también te lo doy en vivo. Quería... Bueno, nada. Pero quiero que lo abras, quiero que lo abras acá para que lo muestres, por favor. Sí, sí. Y quiero que lo leas, y quiero que lo leas. Mirá, Moni. Es un sabandija. Acá voy a mostrar. No hay nada. Perdón, voy a mostrar. Pero... Dice Versace. Tremendo. A ver, voy a leer qué dice acá. Este es el perfume que nada, me dio muchas alegrías. Que bueno, es un elixir que se fue. Y acá hay una leyenda. Yo lo abro, acá se puede ver la leyenda. Ahí está la leyenda. Está, está, está. Yo digo... Es un boxer, le digo yo. Porque lo mejor es un boxer. Yo digo, falta que me quede... Porque yo tengo muchas mochilas. Ah, bien. Mochilero. Pero, viste, no sé que estoy indefinido como Camilo. No sé si soy S, ML, no tengo idea cuál soy. Tengo que ir a Ojo, más o menos, y ahí veo. Bien. Y dice... Te iba a traer un perfume, pero elegiste la factura y masa fina. Te quiero, bro. Así que... Eso me pasa. Eso me pasa. Bueno, aquí te mostro... Bueno, aquí los regalos. Eso me pasa para abrir la boca. Vos me pediste la otra vez perfume, ¿qué te traje? Un perfume. Un perfume. Ahora, ¿qué me pediste? Masa fina. Pero lo voy a guardar y lo voy a poner en casa. Entonces, ¿qué? Está usado, le digo. ¿Entendés? Está usado, ¿eh? Qué atorrante. Es un boxer, digo. Yo tengo un mensaje para todos. Tengan cuidado cuando piden algo. Vos pedís... Sé preciso cuando pedís. ¿Sabés qué? Pedís grande. Cuando pida, no pida. No pediste masa fina. No pediste un kilo de masa fina. Sí, pero igual... No pediste un perfume. No, no. Yo creo que... Vos tenés que pedir. Vos sabés que los perfumes... No sé si sabías. Ojo. Ojo. Porque dicen que los perfumes, cuando vos... No tenés que regalar perfume a una persona, a un amor. Mirá. A una pareja, novia, a la chica que te gusta, al chico, ¿no? Porque dice, cuando vos les regalás un perfume, cuando se termina el perfume, se acaba el amor. Ah, va. Hay una leyenda ahí en base a eso. Un verdadero. Yo una vez regalé un Paula... ¿A Paula? No, un perfume Paula. ¿Y cómo se llamaba? No, no importa. Otra vez, caso. Le vamos a poner Mónica. Mónica. Y vos sabés que no lleva ni la mitad, que se acabó antes. O sea, que no es todo, Martín. Y no sé, no sé. Yo por la duda. Y es que le regaló 30.000 perfumes y hace 60 años que tengo jugada. No sé si fue ella que me dijo la historia. Bueno, Seba. Chico, no creeré eso. Gracias, Seba. Gracias, hermano. Muchas gracias. Che, vamos a disfrutar ahora de las masas finas, que están tremendas, y de las facturitas también. Escuchá, nos vemos la semana que viene, acá en el piso, la otra semana acá en el piso, y ya después la salida la hacemos desde Italia. ¿Vos venís? Voy, voy para allá. Sí, sí, voy para allá. Listo, money money. Contá conmigo. Nada, viendo mi depto hoy, digamos. Che, ¿cuándo es la próxima de Conceba? El martes. ¿Martes? Bueno, nada, el martes voy a tener un presente para vos, porque el lunes es tu cumpleaños. El lunes es mi cumpleaños, sí. Así que, nada, disfruto con la familia el día lunes y el martes... Todos los que quieran, el martes, venir acá y traerme un presente, puedes hacerlo. El lunes es mi cumpleaños, cumplo 31 años, así que los espero con todos. Si quieren, vengan al canal. Qué lindo, Concebo, cómo te tratas la vida en Italia, 31, son 94. Muy bien. Bueno, el martes nos vemos. Nos vemos el martes.